Regresamos entonces ahora con el bloque de ESA. Es decir, no vamos a tener una recuperación sólida como aparentemente se pensaba en los primeros meses de este año. ¿Qué ha pasado en el mundo? Tenemos una caída muy fuerte de Europa. La zona euro tiene un crecimiento de menos 0.6 en el año y jalado fundamentalmente por el caso de Italia y de España. Tenemos por otro lado, en el caso de China, un crecimiento no espectacular como fue la década pasada con niveles de 9.8, sino un modesto 7.8 para China. En el caso de América Latina tenemos también una reducción de crecimiento que bordea el 3%. ¿Qué significa eso para Perú? Para Perú significa por un lado una disminución de nuestras exportaciones. Comodities, claramente tenemos un problema de precios, las commodities han caído en casi toda su dimensión, digamos desde minerales, pasando por temas agrícolas, por productos agrícolas, en fin, tenemos una caída por el caso de los commodities. Eso significa una menor cantidad de exportaciones y eso va a impactar en el Perú en el año 2013 y en el año 2014. En el tema del sector financiero también tenemos malas noticias desde el punto de vista de lo que va a ocurrir con el sol. Ben Bernanke, el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha anunciado que las políticas expansivas de Estados Unidos van a llegar a su fin. Inicialmente la Reserva Federal planteó que esto debería ocurrir en julio o mediados del año 2015. Ahora eso se ha modificado. Ha planteado fundamentalmente que este comience a reducirse, esta política monetaria expansiva comience a concluir en diciembre del año 2014. ¿Qué significa eso? Significa fundamentalmente que Perú se va a enfrentar a un tipo de cambio mucho más volátil. Es decir, tenemos en el año 2013, en el año 2014, a diferencia de los años anteriores, un tipo de cambio mucho más volátil que va a impactar lógicamente en las expectativas que tengamos en crecimiento y un crecimiento menor ocasionado por la menor caída, una mayor caída de las exportaciones. Muchas gracias. Gracias.